Si de niño echaste de menos el abrazo de tus padres, que te dieran, que te reconocieran tu valía, seguramente ese niño que tú fuiste sigue aquí dentro esperando todo eso. Vamos a hacer un ejercicio para que ese niño interior se sienta mejor. Cierra los ojos, respira profundo por María, llenando tu barriga, tres veces. Vas a imaginarte que tú, de niño o niña, estás ahí delante de ti. Si te ayuda, puedes mirar una foto. Imagina que estás delante. Y le dices, yo ahora soy adulta y como adulta te veo, como adulta veo tu valía, como adulta que soy, te amo. Y te abrazo. Abrázate con tus brazos, eso sí. No estoy aprofundando. Y atrás, atrás de tu niña o niña, le vas a decir, no necesitas esperar más por ellos. Aquí tienes un adulto o adulta que va a velar por ti, te va a defender, te quiere y ve tu valor. Seguimos respirando. Abrimos los brazos. Le decimos al niño o niña interior que abra sus brazos a recibir todo lo bueno del universo. Si sientes, mueve tu cuerpo. Baila. Poco a poco, vas abriendo los ojos. Vas volviendo aquí y ahora. Y vas a mirar cómo te sientes. Si sientes tristeza, sigue poniéndote este vídeo, abrazándote un buen rato, abrazándote en el interior. Si sientes alegría y tienes ganas de bailar, sigue haciéndolo. Y recuerda, guárdate este vídeo y compártelo con aquellos que sientes de corazón que realmente lo necesitan. Así que no es para más.